Vamos a practicar problemas de estómago o sistema digestivo. Para problemas de estómago o sistema digestivo hay varios casos. Por ejemplo, diarrea, por ejemplo, dolor de estómago, por ejemplo, gastritis, etc, etc. Pero, con nosotros en Guasa, igual voy a conseguir un mejor resultado. Incluso tenemos calambres de estómago, igual. En su dibujo es para extrañamiento, varios puntos. Empezamos, masaje en el frente, en el centro del frente. Después, masaje colombo. Aquí corresponde a estómago o corresponde a colombo. Un reflejo del organ. El tercer paso, masaje canal de colombo. Aquí es el canal de colombo. Cuatro paso, masaje leiguan aquí. Después, masaje en el centro de colombo. A suena de Viena. El tercer paso, masaje en el centro de colombo. Último punto para masaje. ¡Señorá! Gracias.